Investigadores del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, lograron identificar un asteroide de enormes dimensiones que pasarán muy cerca de la Tierra después de Navidad. Este asteroide de aproximadamente medio kilómetro de diámetro y nombrado 310.442, tendrá su punto más cercano con la Tierra el próximo 26 de diciembre a las 7.54 horas. El asteroide viajará a una velocidad aproximada de 12.3 kilómetros por segundo. Los astrónomos de la NASA calculan que la dimensión del asteroide 310.442 es de entre 280 y 620 metros, es decir, su tamaño se puede comparar con las dimensiones del rascacielos Trumbilding en la ciudad Manhattan y la torre de Shanghai en China. Aunque se calcula que el asteroide pasará a una distancia lo suficientemente lejana, se considera un objeto cercano a la Tierra, clasificación en la que entran los asteroides y otros cuerpos espaciales si pasan a una distancia de menos de 1.3 unidades astronómicas de nuestro planeta. El asteroide consiste por definición en un cuerpo rocoso, ya sea carbonáceo o metálico, con un tamaño inferior al de un planeta y superior al de un meteorito. Teorito